¡Hola! Estás solo a unos pasos de hacer parte de este mágico proyecto. Así que, ¿qué estás esperando? Dale click a la barra que dice INSCRIBETE AQUÍ y llena tu formulario de inscripción. Recuerda leer todas nuestras secciones. Las encontrarás en la parte superior derecha de esta página. Selecciona el personaje con el que más cómodo te sientas. Y si seleccionaste hacer parte del ensamble, ¡genial! Nos encantará tenerte para bailar y cantar. Recuerda leer la sección de las audiciones. Allí encontrarás todas las condiciones para presentar tu audición, las canciones seleccionadas para ciertos personajes y dónde se realizará la audición. Esperamos que esta información te haya sido útil. Recuerda preparar bien tu audición y sorpréndenos con una gran actuación. Aladino y su lámpara mágica.